El plan de barrios llegará a El Lirón el próximo jueves 14 de noviembre. La alcaldesa Ana Hernández y el concejal del plan de barrios Ramón Tejera, los cuales están recorriendo los diferentes núcleos de población de la Villa de Ingenio de manera quincenal, estarán en esta zona a partir de las nueve y media de la mañana. Acompañados por un representante vecinal conocerán de primera mano las necesidades, demandas, deficiencias o sugerencias que supongan una mejora para el lugar y la calidad de vida de sus habitantes.